Hostigador Intolerante Acosador Violento Machos que intentan decidir sobre nuestros cuerpos Intentan decidir sobre nuestros cuerpos Intolerante Violento Vamos a ver Estas son gafas de filtro de luz azul, ¿vale? Pero también valen para filtrar la intolerancia Vamos a ver Te hablo a ti, ¿vale? Directamente En este vídeo no voy a poner ni música No voy a poner nada Para que las vibras auditivas Lleguen lo más nítido posible, ¿vale? Pero, ¿tú sabes lo que es el acoso, chica? ¿Tú alguna vez han ejercido violencia contra ti? ¿Tú tienes idea de lo que es el acoso real? ¿Tú, de verdad, te haces una idea? Tienes una comunidad de 18.000 personas Y es que no hay nadie al volante Manejas una nave de 18.000 personas Y no hay comandante Eso va a la deriva totalmente O sea, no hay un cerebro que guíe la nave Pero machos que quieren decidir sobre nuestro cuerpo Yo he hablado algo de tu cuerpo Yo, desde que tengo uso de razón Nunca he criticado a una persona Siempre critico mensajes Confronto mensajes Confronto ideas Siempre, ¿vale? No he hecho un solo comentario Acerca de tu cuerpo He hecho comentarios Acerca de tu mensaje Porque es vergonzoso Dentro, intro A ver Es que yo a veces ya no sé ni cómo abordar esto 2021 ha sido un año bastante intenso Hemos confrontado mensajes bastante potentes Como el Real Food Como las cremas solares Dejaré algún vídeo por aquí Para los que no sepan exactamente de qué va este vídeo Vamos a centrarnos un poco, ¿vale? Tenéis aquí el vídeo anterior Aunque me atrevo a decir Que no es necesario que veáis el vídeo anterior Para saber de qué va este Os pongo un poco en situación, ¿vale? Una persona que se declara gorda y feminista Ella, ¿eh? Nadie la declara Se declara ella Dice que más gente debería ser gorda De hecho, el ser gordo tiene ventajas en la salud La gente gorda tiene más ventajas a nivel de cardioprotección La gente gorda tiene menos arrugas Total, va un poco en esta dinámica Se dedica a promulgar esta serie de Cosas hermosas basadas en purpurina Y cuando alguien las cuestiona Pues lo tacha de violencia Lo tacha De acoso Suscríbete Os pongo un poco en situación A mí me llega una publicación de esta chica Vía un seguidor Yo veo eso Me parece que no es correcto Le comento públicamente Y muchos de mis seguidores se hacen eco Entonces, es tanto el rechazo Que esta persona genera Acerca de comentarios que van en contra Que mucha gente decide reportar su cuenta Por lo que se la cierra En mi perfil hay seguidores que llegan Que me dicen Mira, le he comentado esto Me ha bloqueado Yo le he hablado educadamente Me ha bloqueado Tal, Pascual, no sé qué Y otros muchos me dicen La he denunciado He reportado su cuenta Total Que le cierran la cuenta, ¿vale? A veces, pues, desconozco un poco El poder que tienen las redes sociales Y la gente me pregunta Si yo esto lo considero un éxito Yo digo que no Para mí la censura Nunca es un éxito Y la censura Nunca es algo positivo Dije que una victoria Para mí sería Que esta persona Volviese con un mensaje más tibio Y diciendo Que se ha equivocado En algunas de sus declaraciones Porque cita estudios Que no dicen Lo que ella promulga Porque, obviamente Es una soberana gilipollas Invención mágica Del país de la piruleta Pero voy a centrarme En mi papel De acosador violento Lo que ha sucedido Ha sido tal que esto Yo le digo Citas estudios Que has malinterpretado Por mencionarte La leptina Que citas tú Los obesos Tienen resistencia central A la misma Y es más Un problema Que algo positivo Algo que Adjunto Referencias En el anterior vídeo Ella me dice No Y yo le digo Acto seguido Me bloquea Este es mi acoso Por favor Soy extremadamente violento Acude a la policía Y en la denuncia Le dices Este machito opresor Le dice Ah Quiero denunciarlo Y la policía te dirá Dios mío Te dice Ah Y tú le dirás Si Me dice Ah Envíenle a los SWAT Derriben la puerta Y Detengan a este machito Que entra en mi perfil A decirme Ah Y la policía Pero te ha dicho Ah Que descaro Y tú Si Me ha dicho Ah Deténganlo Yo no sé En qué punto Mis formas No han sido las correctas O mis formas Han sido violentas O bueno He ejercido algún tipo De acoso Violencia Bueno No sé A lo mejor Vibramos en universos Paralelos Y un universo paralelo Un yo En una teoría de multiversos A lo mejor hay un yo Paralelo En otro universo Que ejercita algún tipo De violencia hacia ti Pero Más allá de esto A lo mejor tú percibes Estas vibras ¿Vale? Por eso lo digo Yo te repito una vez más Yo desde que tengo uso de razón Nunca he atacado a una persona Hemos confrontado El real fooding Porque Digamos que A mi criterio Es necesario hacer ciertos matices Hemos confrontado El mensaje De las cremas solares Y que tenerle Ese miedo ilógico Al sol Pues no acaba de ser Del todo claro Total que hemos tenido Muchos debates en redes Hemos tenido discusiones Más o menos tediosas Pero al final Nosotros La comunidad de cultura de yin Nunca atacamos a personas Siempre atacamos mensajes Fomentamos el pensamiento crítico Atacamos ideas Porque dentro de la libertad de expresión Tú tienes derecho a creer En lo que tú quieras creer Y yo tengo derecho A encontrarlo como una soberana gilipollez Porque hablamos de mensajes Hablamos de mensajes Hablamos de conceptos Hablamos de ideas No de personas Tú hablas de personas Dices que soy un machito Acosador Y violento Tú a mí me conoces de algo Tú has percibido algún ápice De violencia O de acoso Si has recibido algún tipo de acoso Y sabes lo que es el acoso No puedes compararlo Con lo que has recibido de mí Porque lo único que has recibido de mí Ha sido una interpretación De lo que dice la evidencia actual Acerca de la leptina Y luego ha sido un A Si en algo he sido irrespetuoso Pido disculpas Pero no encuentro ese punto Tú te consideras abanderada Del movimiento este actual Body positive Yo hablo de obesidad Como concepto Y como patología Y lo hablo en nombre De la evidencia científica La cual traduzco Y la cual acoto Para trasladársela a la gente Quiero que entiendas esto Y voy a intentárselo Lo más claro posible Presta atención La obesidad No es cuestión de estética Ni es una bandera política La obesidad es una patología real Que va en aumento No querer verlo Es ponerse unas gafas de madera Y regocijarse en la autocompasión No es en ningún momento Ninguna solución Es autocompasión Y tú dices que yo te odio Pero es que yo ni te conozco No tengo la capacidad de odiarte Porque no te conozco Yo simplemente veo ridículo El mensaje que trasladas A 18.000 personas Y además Percibo que eres extremadamente Intolerante Porque tan pronto Tu mensaje se ve mínimamente Cuestionado Lo tachas de acoso De violencia Y no es para nada Lo que ha pasado De hecho Mi perfil Mi cuenta Y mi comunidad No va de eso Yo no he instigado A tal cosa Pero mis tentáculos No llegan a todo el mundo Entonces Mi comunidad Los lobos Han denunciado tu perfil Porque ven tu mensaje peligroso Y de hecho Es algo que yo no he pedido No lo he celebrado Como una victoria Para mí una victoria Sería que volvieses Con otro mensaje De hecho Esto es una derrota Porque esto incrementa Tu autocompasión Tu victimismo Porque Ay Dios mío Los bros de gimnasio Me atacan Me acosan Violencia Y esto al final Refuerza tu victimismo Eres una víctima Porque tú misma Te percibes como una víctima Y me tachas a mí De violento Y generas un enemigo Cuando no hay un enemigo en mí Yo soy un divulgador El enemigo Está en ti misma En el discurso que das Que no es coherente Y que no se sustenta En la evidencia Como tú dices Que te he puesto ejemplos En el vídeo anterior Te lo vuelvo a poner Y esto 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 Te motiva al cambio Cuando te quieres Tú quieres mejorar Como persona Cuando te regocijas En la autocompasión Pues te ves como alguien débil Como una víctima Que es lo que tú promulgas Ódíame Es como odiar al sol Pero ¿Quién te odia? Yo no te odio A mí simplemente Tu mensaje me parece ridículo Y hablo de tu mensaje No de ti Que no te conozco Ni tú a mí ¿Qué cojones me llamas violento tú a mí? Un saludo Hi, I'm Billy Blank Coming to you with a brand new type of workout It's called Celebrity Fit Sculpting Are you guys ready to get down? Are you guys ready to get down at home? We're gonna warm up first Get ready to the Celebrity Fit Sculpting workouts Alright, keep moving Yo we're gonna stay with a brand new type of workout Work it Work it Turn 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 aliment free Feedback Go 1 Gracias.